Bien, seguimos con la Fuerza Pública por una historia que les comentamos comenzando nuestra emisión de hoy miércoles y que va a terminar con la charla que vamos a tener con el soldado profesional David Fuentes. A la par de su misión como soldado profesional de Colombia, siembra a Fray Lejones. Ay, me encanta. Hola. Solda, sí. Yo soy tu amigo. Fray Lejón, Ernesto Pérez, el más famoso de todos, o sea, Fray Lejón, Ernesto Pérez. Una labor fundamental, o sea, está sembrando agua. Total. Sembrando vida. Soldado, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? El soldado profesional David Fuentes. Bueno, ¿cuándo comenzó esa intención por sembrar Fray Lejones y en dónde? Bueno, esta iniciativa del Ejército Nacional comenzó hace más de siete años en el páramo de Sumapaz. Somos pioneros, en este caso, en producción de fray Lejones y en el establecimiento de la misma para restauración ecológica de los ecosistemas de alta montaña, donde se encuentran los fray Lejones. Digamos que esta iniciativa nace con el objetivo de preservar una de las fuentes hídricas más importantes del país y del mundo, que son nuestros páramos. En Colombia cuenta con más del 50% de páramos a nivel mundial y, por ende, pues, el Ejército empezó a apostarle a esto. Pues, al momento, pues, llevamos un trabajo muy interesante referente a la restauración ecológica con los, digamos, con las entidades ambientales. Quisiera preguntarle por el significado del fray Lejón para nuestro país. ¿Qué significa? Bueno, inicialmente, pues, el fray Lejón es la especie pionera, es la especie más importante de los páramos, es de, digamos, de gran importancia en el tema vegetal, es la especie más importante. Es la captadora de agua, es la que hace la regulación hídrica dentro de los páramos y, pues, digamos que de esta forma tenemos la posibilidad de tener agua. Digamos, en el páramo de Chingaza es el que provee el 80% de agua a Bogotá y 11 municipios, además. Tenemos el páramo de Santurbán, el páramo de Sumapaz. Entonces, digamos que los fray Lejones son demasiado importantes dentro de este ecosistema y, por ende, pues, estamos trabajando en la producción de esta especie que es tan importante. Soldado David Fuentes, allí el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Uno de los que integra el 53% de los sistemas de páramos en todo el planeta está aquí en nuestro país. Pero Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Estando allí, en el batallón de alta montaña, comenzó este trabajo. Bueno, el fray Lejón, recordemos las propiedades y las bondades como fábrica de agua, pero también sirve para contrarrestar el frío allí, ¿no? Sí, pues, digamos que el páramo cuenta con una gran variedad de fray Lejones y, pues, digamos que en el trabajo operacional que se realizaba en su momento dentro de esta área, pues, nos permitía de alguna manera refugiarnos dentro de este ecosistema o dentro de este grupo de árboles porque, pues, digamos, los fray Lejones son muy dominantes. Entonces, tú vas a un páramo y lo que encuentras, en su mayoría, son fray Lejones de diferentes tamaños. Colombia cuenta con más de 92 especies de fray Lejones. A nivel mundial se tiene registrado más de 170 especies. Entonces, digamos que para nosotros ha sido importante todo este trabajo. De igual forma, pues, el ejército también está trabajando con, digamos, con contribuir al trabajo que hacen las tropas dentro del área para preservar no solo el ecosistema, no solo los fray Lejones, sino, pues, también cuidar las fuentes hídricas, proteger, digamos, las especies como son las aves, los mamíferos. Digamos que en el páramo de Jumaguas también es muy importante, que es un trabajo que también estamos haciendo muy bonito, que es la protección del oso andino con otra especie que también es importante de ella, que es la puya buldotiana. Entonces, digamos que al transcurso de todo este tiempo hemos empezado a interactuar mucho con el ecosistema y vemos que los fray Lejones, que este pequeño Ernesto Pérez es tan importante, pero también hay una variedad de especies que son importantes dentro de este ecosistema, el cóndar de los Andes, como les decía, el oso andino. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando en la protección de este ecosistema. Soldado Fuentes, quisiera también preguntarle cómo es el proceso de siembra de un fray Lejón, cuánto tiempo dura en creceras y qué tamaño puede llegar a alcanzar el fray Lejón. Bueno, el trabajo es bastante lento, por eso digamos que la fuerza le apostó a tener viveros de producción de fray Lejones, porque para tener un fray Lejón, para poder llevar a campo un fray Lejón, una planta de fray Lejón, nos podemos demorar más o menos dos años. Podemos, digamos, los primeros tres meses, el primer año es muy delicado, hay que cuidarlo bastante, hay que generarle unas condiciones adecuadas dentro del vivero, poder tener, digamos, esta especie conservada para poder llevar a, digamos, a las áreas de restauración. Bueno, medidas, pues te puedo decir que son muchas, monitoreos que ha hecho parques nacionales o las entidades ambientales, pues por esa variedad de fray Lejones tenemos una especie que es Grandiflora, Espeletia Grandiflora, es una especie que crece muy lentamente, como tenemos una especie que es endémica, que es única en el páramo de Chingaza, que es la Espeletia Uribein, que puede llegar a medir hasta 12 metros de altura. Entonces, tenemos Pelejones desde lo más pequeño, como la Argentea, que crece 40, 50 centímetros, como la Uribein, que puede llegar a medir 12 metros de altura. Entonces, digamos que para nosotros ha sido, digamos, muy bueno interactuar con estas especies, conocerlas, ver cómo funcionan. Uno de los trabajos también que hemos querido apostarle es poder mirar cómo interactúa o cómo se ve afectado el páramo con el tema del cambio climático, que es tan importante, que le está dando la vuelta al mundo, que es una realidad, que tenemos una afectación climática que no solo va a afectar al ser humano, sino al material vegetal y animal dentro del planeta. Entonces, uno de los trabajos que también estamos empezando a trabajar es eso, es mirar qué especies son resistentes, qué especies posiblemente se van a ver extinguidas durante el tiempo. Estamos hablando de bastante tiempo, pero podemos empezar a evidenciar cuáles de estas especies van a ser más dominantes y que vamos a tener que priorizar para poder conservar estos páramos y que no, digamos, no se extingan en un futuro. También quisiera conocer si ustedes manejan metas, objetivos en esta misión especial de proteger los frailejones de los distintos páramos y, por supuesto, a través de la siembra. ¿Cuál es esa meta? Bueno, metas como fuerza pública tenemos muchas y en temas ambientales de igual forma. Digamos que algo que hicimos muy grande el año antepasado fue poder llegar a un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y poder crear 12 viveros de ecosistema de alta montaña. Y algo curioso que nos pasó fue que estos viveros eran para ecosistemas de alta montaña y sucedió lo del huracán Iota en San Andrés y Providencia. Se priorizaron dos viveros para la recuperación de la isla en temas vegetales y los otros viveros, pues digamos que a nivel nacional se construyeron esos 12 viveros. La meta inicialmente es que estos viveros puedan generar material vegetal para la restauración ecológica de los ecosistemas afectados, sea en Santa Urbana, sea en el Paramo Chingaza, sea en Sumapaz. Y el objetivo principal es poder recuperar, digamos que estos ecosistemas y principalmente trabajar de la mano con las entidades ambientales. Uno de los objetivos que hemos logrado este año es poderles decir a las entidades ambientales, miren, nosotros el Ejército Nacional tenemos un vivero para producir material vegetal. Díganos qué hay que hacer, cuáles son las áreas que se encuentran afectadas, cuáles son, digamos, sus polígonos en temas de restauración y qué material vamos a producir en este vivero. Ya sea frailejón, claramente que los viveros se hicieron con el objetivo de los frailejones. El 50% de la producción en estos viveros tiene que ser, digamos, priorizado a los temas de frailejones y el otro 50% a las especies que son importantes para preservar esta especie. Algo curioso que puedo, digamos, contarles. Los frailejones es una especie muy tardía en el Paramo. Y, por ende, para poder tener un frailejón y se pueda adaptar dentro de este ecosistema, tenemos que llevar unas especies que son pioneras, o son especies que empiezan a recuperar suelo o empiezan a recuperar el ecosistema para que el frailejón se establezca. Entonces, digamos que para nosotros también fue un reto bastante grande en las primeras siembras, porque, pues, digamos que la mortalidad se nos generó, pues, una mortalidad bastante alta, pero era porque teníamos que generar condiciones de suelo. Entonces, digamos que para el momento, pues, a nivel nacional se está trabajando en las metas de recuperar áreas afectadas más de producción en vivero. El objetivo principal es poder ubicar esos polígonos de afectación y poderlos recuperar. Soldado David Fuentes, soldado profesional, gracias por estar en Colombia y Radio con esa labor del programa del Ejército Nacional de Sembrar Vida y esa búsqueda interinstitucional con las autoridades ambientales para que digan dónde hay que ir a sembrar y poner ese vivero a disposición de la recuperación de nuestros páramos y de nuestros ecosistemas. Un gran abrazo, soldado, y muchas gracias. Muchísimas gracias. De igual forma, el Ejército Nacional también está trabajando en temas de educación ambiental. Como usted bien lo decía, para nosotros es importante poder generar esa educación ambiental, no solo a las tropas, como se está haciendo en los centros de instrucción, generar conciencia ambiental, sino también trabajar con las comunidades. Algo interesante que se hace en las siembras es que siempre se invita a la comunidad a la zona de amortiguación en los sitios que se van a hacer las siembras, tanto en Páramo como en Bosque Alto Andino, Bosque Seco. Entonces, digamos que uno de los objetivos es ese, y pues invitarlos a todos, a la población, a todos los que quieran participar y quieran trabajar por la recuperación de nuestro ambiente, pues lo podemos hacer y el Ejército está dispuesto a apoyarlos. Colombia, hoy radio.